Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionan mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? ¿Y me dejes de vivir en paz? Pobre leña de pirul Que no sirve ni parder Pobre leña de pirul Que no sirve ni parder Nomás para hacer llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? Y me dejes de vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirve ni parder Pobre leña de pirul Que no sirve ni parder Nomás para hacer llorar Pobre leña de pirul